¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy por fin he cambiado las llantas del X5 Esto es algo que tenía pendiente desde hace tiempo Desde después del viaje a Huaraz, que fue hace más de un año Pero pues realmente no usaba tanto la camioneta Así que no, no había considerado todavía hacer esa inversión Ya se hizo, ya las cambié Pero en el proceso aprendí una gran lección Que de hecho es una lección que yo ya sabía Pero por alguna razón me descuidé Todo comenzó porque mi carro estacionado Lo dejé un día y al día siguiente estaba con la llanta en el piso Con una llanta de aquí atrás que yo siempre estaba inflando No la reparaba porque ya la había reparado Y tenía muchos parches Y yo sabía que repararla era en vano Y a la hora de cambiarla simplemente no me daba el tiempo Así que ya me sentí la obligación de ya cambiar las llantas Si se iba a cambiar una, pues ya cambiar todas Porque todas estaban en mal estado Entonces fui a un lugar que escuché por ahí Que me recomendaron y estaba cerca de mi casa Porque normalmente los sitios donde te venden llantas Y ese tipo de cosas no están cerca Entonces este si estaba algo cerca Entonces dije ok, voy a este lugar Llegué, le dije la medida de mis llantas Que es 255-50-19 Es la que BMW recomienda Y me dijo Si, tengo, ahorita te las traigo Me trajo las llantas Se supone que nuevas Estaban bien, estaban en buen estado Pero eran 265-50-19 Entonces yo dije Bueno, son solo un poco más anchas Realmente la diferencia no es mucha Así que ok, pónsela Le puso las llantas Y aquí comienza el primer error Es que me instalaron las llantas En mi casa ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue ir con otro carro Al sitio este, negociar todo Y llevar a un par de chicos Para que saquen la llanta Y lo instalen ahí en mi casa ¿No? Porque la camioneta estaba con la llanta en el suelo Entonces lo pusieron ahí Y la verdad es que no lo probé en ese momento Porque dije Tengo que salir en media hora Se fueron Arranco la camioneta Me empiezo a mover Y sentí una vibración extraña A bajas revoluciones Estaba hablando de más o menos Entre 1000 y 1500 revoluciones Yendo a más o menos 10-15 kilómetros por hora Era como que todo el carro vibraba Y se hacía como que Y avanzaba Y yo decía ¿Qué es esto? Tienen que ser las llantas Entonces yo dije Bueno, por el cambio De repente Está raspando Algo que se me hace Muy difícil Por el tamaño del carro Entonces Con mi papá Lo revisamos Revisamos que no raspara Y efectivamente No raspaba en ninguna parte No chocaba con nada Estaba perfectamente instalado Y yo dije Entonces tiene que ser otra cosa Bueno, puede ser caja Porque de repente No está haciendo bien los cambios Pero lo ponía en secuencial Y al poner segunda Me daba cuenta Que vibraba y todo Sin siquiera cambiar Cambiar de marcha Entonces dije No es caja Puede ser soporte Pero para esto Un día antes Yo había estacionado La camioneta Y estaba perfecta Entonces dije ¿Qué tal coincidencia Que yo estaciono La camioneta Está perfecta Al día siguiente Que le cambio las llantas Ya no Como que Mucha coincidencia O al menos A mi se me hacía Mucha coincidencia Así que ya era tarde Y mi ansiedad No me iba a dejar dormir Y no podía regresar al sitio Porque ya era tarde Me fui a un grifo Y le dije Quiero que me roten las llantas Quiero que me roten las llantas Para ver si hay algún cambio Al momento de sacar Una de las llantas Tenía tres chinchones Pero así Tres bolas Y se supone Que eran llantas nuevas Entonces Yo no lo había hecho Había manejado La camioneta Menos de 10 kilómetros Obviamente no me había Golpeado con nada Ni se había metido Un sardinel Ni nada por el estilo Entonces Se me hacía totalmente Ilógico De que lo haya hecho yo Lo que si se me ocurría Es que yo revisé las llantas Antes de que las inflen Estaban en buen estado Y al momento de inflar Estaban los chinchones Y yo no me di cuenta Lo que también me di cuenta Y aquí Es a lo que voy Yo voy a un sitio Compro llantas Entonces Digo bueno Me están vendiendo llantas Son nuevas Las van a instalar Todo bien Y no pienso Más allá de que Oye Me pueden estafar O algo por el estilo Resulta que las llantas Las pusieron al revés Porque la parte que dice Inside O sea Adentro Estaba hacia afuera Lo que significa que Ellos dicen que no Claramente no les creo Que fue adred Que pusieron La parte de los chinchones Estaba hacia adentro Y como esa parte Era outside Entonces pusieron la llanta Al revés Para que yo no me diera cuenta Claramente Estaba bastante enojado Invertir en unas En llantas Y más en unas llantas Para camioneta No es nada económico Entonces estaba muy enojado Regresé Al día siguiente Y le dije Oye Que clase de llanta Me has vendido Al sacarnos la llanta Lo vieron Y bueno El vendedor me dijo No No nos hemos dado cuenta Ha sido un error Bueno Pero te las cambio No me hizo ningún problema Por cambiarme las llantas Eso sí Pero bueno Luego yo me puse a analizar Y dije De repente Si yo hubiera dicho No No son las llantas No tiene lógica Es la caja Es el soporte motor O tantas cosas Que yo evalué Hice una pequeña evaluación De qué cosas Podrían estar fallando Y no iba a reclamar Y pasaba el tiempo Y luego me iban a decir No Seguramente tú te golpeaste Seguramente tú esto Y no nos hacemos responsables Claramente fui al día siguiente Y bastante enojado Entonces como que Se podría decir Que gracias a eso Me hicieron caso Pero es una especie Pero es una especie De modus operandi Y aquí va la reflexión De oye Tengan cuidado Cualquier cosa que compren Siempre revisenla al detalle Porque por más que sea nuevo Por más que la gente Se vea de confianza Se vea bien Pues realmente nunca se sabe Al final Me dieron otras cuatro llantas De medida 2.55 55 19 Solamente variaba La altura No era 50 Era 55 Pero revisé muy bien Las llantas Ahora sí estuve revisando Mientras la inflaban Antes de que la inflen Revisé todo Y pues quedó bien Salí de ahí Y la falla se había desaparecido Totalmente La X5 estaba perfecta Estaba suavecita Como siempre Como siempre está Y la verdad es que Me dio una paz gigante Porque el que haya sido Otra cosa Era raro Y la verdad es que Yo decía Pues reparar caja Cambiar soportes No son cosas económicas Y dije Wow O sea estoy cambiando las llantas Y se viene otra falla Pero realmente no Realmente la camioneta Está perfecta Está bastante bien Está como que lista Para viajar O para cualquier cosa Y simplemente era pues que Me estafaron Yo sí siento que fue una estafa Yo no creo que ellos No se hayan dado cuenta En absoluto Pero bueno No voy a regresar al lugar Claramente Pero ya tenemos llantas nuevas Esa es la buena noticia Las llantas están perfectas Así que ahora Posar bastante más tranquilo Con eso Y también salir a carretera Que es algo que tengo planeado Hace mucho Porque desde Desde el road trip A Huaraz Solamente he hecho viajes en avión No he hecho viajes por carretera Así que Eso es algo que se debe venir Bastante pronto Así que ahí les dejo de elección Que siempre tengan mucho Mucho cuidado Con cualquier cosa Que le cambien al carro Así estén en un taller De confianza Así estén en un taller Reconocido Nunca se sabe En temas de autos Al menos Yo sé que en otros temas También Pero en lo personal A mí me ha pasado Con temas de autos Siempre tengan muchísimo Muchísimo cuidado Muchas gracias Por quedarte hasta esta parte De este video Yo soy Juanca Subo videos de vlogs De autos Viajes Contenido bastante variado Así que no te olvides Suscribirte Para que no te pierdas Nada de contenido Tengo varias listas Con contenido diverso Que puedes revisar De repente por ahí Encuentras algo Que te guste bastante Te invito a dejar un like O un dislike Si no te gusta Hay un comentario O crítica constructiva Ahí abajo Ya nos estamos viendo Muy pronto En un video nuevo Muchas gracias Chau